qué onda che bueno como podrán ver se hizo de noche te reparto en la oscuridad, te reparto de noche estamos por acá por burgués argentina vellaneda espero que se vea y que no haga este vídeo el pedo y si no se ve lo voy a subir igual porque me quedan pocos vídeos al día de la fecha creo que hoy salió el de recoleta y no me acuerdo si me quedaban dos más y nada más así que para colmo hoy es miércoles y te reparto ya hasta el lunes no vuelve a laburar porque mañana deja la camioneta en el mecánico porque seguimos andando en tres cilindros mañana deja la camioneta en el mecánico así que hasta el lunes capaz que el sábado al mediodía capaz que nada no creo hasta el lunes capaz que chau me la termina para el sábado al mediodía lo que voy pero no voy a trabajar hasta el lunes así que así que bueno che bueno después de toda esa historia que te conté que creo que te la resumí ahí terminamos listo chau si y después el mecánico que tengo lugar que no tengo lugar que pito que flauta bueno mira lo que se dilató igual ya estamos cerca con la fecha viste que todavía siguen andando en tres y litros no pasó tanto tiempo este eso cuando tiene cuando te estás corto el vídeo está más bueno viste poco yo te voy a hablar de ahorita y más o menos de lo que va a pasar bueno así que así estamos che bueno mañana ya hablé con maresi que se la dejo a la mañana en chela bola batman porque mirá que el horno no está para bollo se hizo re tarde mira ahora que te reparto está acá dando vueltas de noche con un boludo como le chingueo y que te reparto es tonto viste y viste cuando te reparto a veces te dice mira que he visto tipo pelotudo como pero como ninguno tiene que ir a capital y a bernal bobo tendrías que haber ido primero a bernal y después terminaba de noche capital que es mucho más tranquilo me entendés a todo que la verdad que no sé ni dónde no sé si el lugar está bueno si es una porquería la verdad no tengo idea ya de oscuro reparto sopa vos en la realidad que pensé que iba a terminar pero como detesto la capital por el amor de jesucristo usted no se da una idea loco salía a las 3 de la tarde me entendés dos solos tenían capital son las seis y media boludo recién estás acá loco es una locura para entregar dos cosas boludo el tráfico el embotellamiento que te corta que está este que está lo otro que el piquete de la concha de mi vieja es una locura no no voy a frenar no voy a frenar jajajaja el tipo se enoja me entendés y pisa todo el mundo no importa nada de hecho este no pero loco dejáme de romper los huevos hermano se me la cosa fao se ve continuó a derecho dale batman ya te lo escuché dale no me lo digas más te reparto de noche y saturado bueno en la casa estos días porque venimos un fin de semana largo por eso hoy es miércoles es el primer vídeo que te hago y laburé con un desconado me entendés tu y barniz pero elige hasta hasta el color madera la puerta las barnices le tiré esa tinta tipo cedro al barniz no no sé cómo quedan esas puertas brillan parece un cajón de muertos y a la de afuera le toqué una mano más porque no quedó la de afuera estaba muy percuida viste por más que la elige esa color madera ya quedó como la madera media chota no sé cómo quitar y le falta una mano más viste te reparto no sé si algún día vas a barnizar pero te reparto te tira los tips para que te quede pero bueno bueno vos crees que te quede bien una puerta de madera seguir los pasos de este reparto la lijas a color madera si tiene recoveco te la fuma flaco la lijas a color madera estamos bien los recoveco viste somos las puertas viejas vienen todas talladitas bueno macho lija no hinches las pelotas si no no te va a quedar bien listo punto número uno y elemental bueno lija bien a color madera una vez que tenés todo lijado a color madera limpias todo con un cepillito y después le pasas un trapito ahí con algún diluyente viste agarra agarra limpias con un trapito de una guarra listo ya está agarras un tarrito y le pones la mitad de barniz y la mitad de aguarras o sea cincuenta y cincuenta te queda recontra aguado vos decís pero con esta porquería vos hacesle caso a otra reparto le pasas ahí un cincuenta y cincuenta che que lo vas a pasar como si estarías pasando agua por la madera lo haces a los pedos tuqui esperas que seque la agarras al otro día o dentro de dos horas tres horas ahí que seque bien le mandas 75% barniz 25 barras le das la otra mano ahí tuqui ya esa queda más copado le vas a que la madera ya no chupa tanto ¿me entiendes? y después le pasas esperas un día de sol ¿si? y pones la puerta al sol elemental esto la puerta al sol pa así como vos decís no, pero todo reparto vos sos medio boludo vos hacerme caso y después si alguna vez lo hacés después me lo vas a comentar dentro de 20 años pero vos hacerme caso ponés la puerta al sol que le pegue el sol ahí y le pasas la mano de barniz puro abajo del sol con la madera bien caliente digamos que te la puerta caliente primero abajo del sol cuando está caliente no se nota las pinceladas ¿me entiendes? el sol como que te lo deja planito y te queda brillante pero brillante de verdad en caso de que vos notés que falta una manito más la dejás secar y después le das otra mano más de barniz puro y te queda pero de puta madre es más si lo hacés así porque vos me estás seguro yo ya sé lo que estoy pensando lo que estás pensando le paso un trapito con aguarray compro setol pero al año papá se te opaca de vuelta ¿me entiendes? si lo hacés así como te digo te va a durar pero fácil fácil 4 o 5 años no tenés que volver a pintar ¿es un trabajo? si es un trabajo si es tu casa es tu casa flaco acélo la concha de tu hermano no me agapos no me agapos no es nervioso yo te reparto estar nervioso ¿me entiendes? es para vos acélo bueno ya te dejé la tarea después me contás te reparto el servicio papá te reparto el servicio bueno me eligí así la puerta del baño la de bueno la del baño era nueva así que esa le pasó una hijita boluda y ya está pero después había otras dos puertas de madera que eran del año pero estoy hablando cuando yo te digo que es una casa vieja es una casa vieja imaginate que la puerta de la pieza tiene como un postigo arriba no son esas puertas bien viejas no, no sabés lo que elijé ahí loco pero quedó pero cañón así que bueno me falta darle una mano más a la de afuera y ya después te van a hacer unos retoques buenos de las paredes y empezar a pintar adentro porque ya eso significa que ya estás terminando ya está ya estamos ya estamos, viste armar el baño voy a armar el baño voy a poner el inodoro todo eso sabrudez ahora que voy a pitar el tucharde bueno así que bueno después la camienta sigue andando igual en tres cilindros tres cilindros y medio ponele porque hay una válvula que cierra bien otra que no pero bueno lo importante es que mañana ya va lo de Maresi ahí pum y listo me dijo si no tengo lugar te la engancho con un coso y te la llevo a tu casa de vuelta con una linga le dije no te da problema engancharme una linga y te la da vuelta cuando tenés la tapa la enganchamos a una linga y te la llevo al taller de vuelta y ya está tengo los tapones de bloques los tengo por acá porque la otra vez antes de irme te acordás que te dije lo tengo que dejar en el asiento porque me voy a olvidar si le digo sacate la tapa del cilindro cámbiame lo tapón en el bloques no me acuerdo si ya te lo dije en el video pasado porque te reparto se olvida pero si lo estás viendo si ya lo viste jodete y si sos nuevo te voy contando este el motor rocker que me levantaste la manito ahora ya somos amigos viste porque se dio vuelta me miro y arranco igual yo no te da cuenta vos pero hoy me levanto la manito ahora somos amigos ya me pongo contento viste porque es latitud papá ¿me entendés? es latitud mirá la hora que son las 6 y media de noche el transporte se va a Bernal y mirá como va normal ¿qué quiere que haga? tenés que ir tenés que ir flaco es tu laburo querido minchero huevo ¿por qué me llamaron de tarde hoy? no tengo la más puta idea esa es la gran duda viste no sé si alguno pidió de tarde y me mandaron toda la tarde la verdad que no sé porque si no la verdad moré el ramo de mañana pero bueno este así que bueno viste al inquilino le pierde agua un caño me quiero cortar la pelota bueno ahí mandé un plomero como te reparto viste no podés estar en la misa en la procesión viste aparte imagínate bueno ahora voy a tener caminita en el coso la verdad que qué boludo bueno no importa bueno ahí le mandé un plomero me dice lo voy a digo loco lo aparte que es la cocina mandarle todo termofusión y el día que se porque los caños son de plomo viste pues es una casa vieja la parte de atrás no la parte de adelante que ahí eran dos piezas y ahí hice todo nuevo caño de desagote nuevo puse tanque de agua hice todo termofusión eso lo hice todo yo viste entonces ya esa queda entonces ahí que arreglamos con el tipo la parte de la cocina le pone todo termofusión acá pongo chabón le quería poner los caños rojos me dice yo tengo la tarraja no hace nada no pone termofusión que ya está lo pongo una vez flaco y listo ya está me estoy olvidando entonces me pone todo termofusión y algún día pierde en el baño pero en el baño por qué no lo haga ahora porque tenés acá los azulejos que son del año 70 del baño es unos azulejos gordó que están puestos en forma de rombo hermosos porque están re bien colocados y se mantienen re bien es más los lustré esos azulejos cuando estaba haciendo la casa esa del fondo los lustré con pasta de pulir fina para autos no sabés como que quedaron con un brillo pero quedaron espectaculares entonces ¿a dónde conseguís esos azulejos ahora? ¿entendés? esos azulejos que no me acuerdo si eran de 15 por 15 no los conseguís más ¿entendés? si los conseguís te rompen el orto porque se me rompieron un par tuve que salir a buscar los azulejos y bueno me dijeron un lugar y me acuerdo que compré 6 azulejos y no sé me salieron como si hubiera comprado me rompieron el orto pero bueno ya está listo ahí estaban no sé azulejos este uéste abre la puerta ¿qué pasa acá? muy bien ¿se baja alguno acá? se le abre la puerta pues se abre la puerta ay chicos me van diciendo ¿qué pasa acá? bueno yo por suerte tengo que decir derecho no tengo que agarrar este quilombo que hicieron ahora que lo hicieron hace poco que no sé por qué che espero que se esté viendo yo veo por el telefonito y más o menos se ve viste no te digo oh que calidad de imagen que tenés te reparto porque no está la calidad de imagen pero bueno a mostrarte lo que hay querido te reparto es así acá no hay GoPro no hay una mierda una bandita elástica y un celular enroscado ahí en el espejito de la camioneta papi que cuando te hago video no puedo mirar por el espejito para atrás tengo que mirar por los dos de costado ¿eh? sepan valorar chicos como dicen mi telegram valoren chicos valoren el esfuerzo ¿eh? este veo la bandera cuadro muy a lo lejos me dice que estamos siete minutos ah estamos bien estamos a trece estamos bien pasé por lo del dealer pará que si sos nuevo sabés si cómo pasaste por el dealer flaco ¿de qué me estás hablando? el liquidito papá liquidito para el pucho electrón Nicol se me dile después te reparto más horas que el que el cuáquer papi así que bueno hoy ya visto la hora que voy a terminar ¿me entendés? no creo que el reparto se ponga a cocinar hoy me parece que sale pizza loco hoy creo que sale pizza ¿viste? ¿por qué van todos tan despacitos boludo? bueno una cosa se está dando cuenta este reparto ahora que está manejando al oscurito que los dieros negros la verdad me están hinchando las pelotas ¿viste? capaz que en la cabina no sé igual yo de noche no uso nunca la uso cuando vi los juegas comer asados si salgo un día voy a un lado ¿viste? tampoco es que andas todo la noche como para decir uh no seas exagerado te reparto no seas exagerado sos bastante exagerado no rompá las pelotas bueno hoy miércoles salió un video de Recoleta veo que me escribieron un par porque veo el iconito a ver a ver que dicen a ver te lo voy a hacer en vivo saludo desde Mar del Plata a este ya quiero que le mande saludo el otro nada no sé qué carajos bueno bueno ya le había mandado saludos en un video anterior te mando saludos a vueltas che y en algún periodo no se me crea ese lugar ¿viste? te reparto no se enoja ya ahorro el hotel te detiene un rato toda la boludeza te lo pongo 200 metros gira la derecha muy difícil alguna tipa comentó también que dijo el típico tipo con que se ríe de todo y que querés y si amigo me río de todo me río de todo hasta que no me río más y ahí me enojo de verdad mientras tanto me chupa tu huevo ¿qué querés que haga? eso lo vas aprendiendo con los años ¿viste? a lo primero te calienta por todo después te decís pero para si me caliento igual el quilombo va a estar igual salvo que sea algo muy groso ¿viste? voy a decir la concha la madre ahí te calienta de verdad igual todavía es un poco impulsivo te reparto tiene que mejorar eso y ahí queda como un monje tibetano jajaja 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 cabra boludez se te reparto 3 minutos chicos me marca esto ahora 100 semáforos siguen así no veo ni la dirección che es muy mejor este ahí está ahí la vi si estos siguen así van a faltar 28 minutos porque esto está en rojo hace un montón boludo Ando no a estas muchachos esto No, veis Yo ya estoy esperando acá Zona con Urbana Y yo ya puse primero Y me fui, flaco No, no, no Acá hace un rato largo Que estamos acá parados Dale, padre Bueno, del duelo Tuve que pasar sí o sí Porque me acordé Que mañana Le dejo la camioneta al mecánico Y no voy a tener Porque el dealer cae en Avellaneda Yo vengo a Nanu Digo, no Me voy a quedar sin líquido Entonces pasé por los del dealer Compré el liquidito Y seguimos viaje para acá Ahí está Ahí está Eso es lo que reparto Quería escuchar El gilo a la derecha No sé a quien le tocan bocina La verdad que Yo puse el giro ¿Viste? Che, espero que no me toque Una zona muy turbia, loco Por ahora venimos cañón Viste, parece un par de normal Escopado No, pero venimos bien Para los costados Bien, cuánto dice En poquito tiempo tenemos que doblar Y estamos ahí nomás Así que No, creo que vamos a estar bien Vamos a estar bien Menos mal, viste Pero bueno La próxima Tengo que dejar Lo de provincia Y lo de capital para último ¿Viste? No, por suerte Bajó uno de 150 Loco ¿Cómo rompe las pelotas O termotanque grande? Loco ¿Sabes lo que pesa, loco? El de 150 El de 160 Terrible Este de 120 Aparte es un Sherman No es un Rain Bueno Pará que No, voy a una mierda De otra parte No, voy de día Imagínate No, voy de noche 9, 69 Yo voy al ¿Cuánto ir? Ya me olvidé Bueno, che Te dejo que se te haga Nos vemos Hasta la próxima